Gracias, Rodrigo. Comentamos la incursión de Esref de nuevo en el lateral. Ya ha jugado dos partidos como titular en Liga y le da la oportunidad de nuevo ahora en Champions en un partido más que exigente. ¿Os ha sorprendido, Elias? Pues a mí sinceramente sí. Más que nada por... Nadie contaba con ello, creo. Si apostabas por Nacho, ¿no? Yo creo que Zidane es verdad que es un entrenador valiente, lo ha demostrado numerosas veces, pero yo esperaba a Nacho, sinceramente, porque creo que es un jugador mucho más que fiable, mucho más que cumplidor, que es una palabra que no le hace ninguna justicia. Creo que es extraordinariamente bueno donde le pongas, a muy alto nivel, pero bueno, seguramente quiere más profundidad. Es verdad que es más llegador a la Hraf y eso es lo que busca Zidane y es una decisión valiente, sin duda. ¿Y Harry Kane? Yo anoche he apostado por la Hraf. Me parecía que iba a jugar, entre otras cosas, porque es el suplente natural de Carvajal y me parece que Zidane es muy respetuoso con las posiciones de los jugadores y que esa es siempre una buena idea. En el primer partido que jugaba Ras con el Real Madrid estuvo muy contenido, jugó en no equivocarse. En el segundo partido fue mucho más atrevido y tuvo una gran presencia futbolística y física en el partido. Pero hay un montón de cosas que todavía no le vimos al jugador. Es un lateral que en los últimos 30 metros, en lugar de desbordar y central, generalmente mete diagonales y tira puertas. Si se lo permite Cristiano, que no lo sabemos, a lo mejor le aparece esa naturaleza y vamos a descubrir un jugador interesante, a pesar de la edad y de cierta inmadurez, sobre todo en términos defensivos. Descarado, con mucho trabajo físico, mucha potencia. Lo ha hecho bien en los dos partidos, contra el Español y contra el Getafe. Y le da la opción ahora Zidane también frente al Tottenham, ni más ni menos, que sale también sorprendiendo probablemente con Llorente junto a Harry Kane.